Vamos a empezar con Omar Chaparro, ok, y resulta que Omar Chaparro, bueno, es el conductor actual, regresó a conducir. ¿Quién es la máscara, no? Después de que la temporada pasada había sido Adrián Uribe, pues regresan al conductor original, que es Omar Chaparro, y fíjate que me han estado contando, me han estado diciendo, yo debo decir que el programa completo no lo veo, porque me gusta más Masterchef. Ya eso es, ya lo hemos dicho aquí en la comunidad, a mí es el programa del que me gusta, y el otro solo le cambio para ver quién es la máscara, o sea, cuando ya van a decir, fuera máscara, fuera máscara, entonces ahí es cuando le cambio y ahí veo quién fue el que estaba debajo de la botarguita o la de la mascarita. Entonces, el programa, insisto, a mí no me encanta, pero entonces me cuentan que Omar, durante esta temporada de los programas que van, la gente ha percibido, esto es percepción del público, ¿eh? No, no es nada personal contra Omar, ni nada, es una percepción de la audiencia de que parece que es bastante, bastante pesadito, bastante sangroncito con los investigadores y también con el público. Como que, vaya, no viene de buenas a hacer el programa, eso es lo que a mí me dice. Y que es hasta incómodo como televidente estar viéndolo, que no lo está disfrutando y que al contrario está como en una mala actitud. Omar ha venido en los últimos años teniendo unos episodios muy complicados, ¿no? Recordemos que tuvo que, tuvo que recular de vivir en Estados Unidos, ¿no? Él estaba viviendo en Estados Unidos, se había ido a hacer una carrera, él quería hacer una carrera en Hollywood, etcétera. Y de repente, económicamente, no pudo sostener esta situación porque no le llegó trabajo rápido, no le llegó en dólares. Entonces, sostenerse pagando dólares, pues ha sido muy complicado. De hecho, no sé si tú sabías, Jesús, que ahora está de moda, en este momento, está pasando algo muy peculiar. Ya ves que las empresas, muchas ya se fueron a home office. Sí. Y entonces, en Estados Unidos, han decidido muchísimos estadounidenses emigrar a México, a la Ciudad de México. Y están ocupando prácticamente toda la condesa. Y ya toda la condesa, las rentas te las manejan en dólar. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente está viniendo a vivir acá. Para por el home office. Porque como por un home office, no necesitan estar en Estados Unidos. Y por ejemplo, una renta de 7 mil, esto lo viene con Luisito Comunica, una renta de 7 mil dólares. Es una habitación y cocina y ya, párale, ¿no? En una buena zona, en una muy buena zona. Bueno, con 3 mil dólares en México, te quedas en una casota. Entonces, creo que eso, y se está pasando la voz. Entonces, ahora es al mexicanos para allá. Ah, pero ¿mexicanos o americanos? Americanos. Americanos, nativos, anglos. Son los que se están viniendo. Y ahora ya la condesa está llena de anuncios en los postes. ¿En serio? De rento por 4 mil dólares, de rento por 3 mil dólares. Se está dolarizando las rentas. Esto le está afectando muchísimo a los mexicanos que vivían en la condesa, ¿no? Porque ahora pues le van a querer cobrar como a los gringos. En dólar. Órale. Entonces, eso está pasando. Hay un término a esto que está sucediendo. Hay un término G o no sé qué. Y entonces Omar, en su momento, lo hizo al revés. Omar se fue a vivir a Estados Unidos, pero seguía ganando en peso. Entonces, no pudo sostener la vida de Estados Unidos. Y tuvo que regresar a conducir la máscara, aunque él ya no quería conducir este tipo de programas en Televisa. Hay que recordar que dejó sabadazo por eso. Entonces, yo creo que a lo mejor es eso. A lo mejor sí no está en su mejor momento emocional. Y algo está reflejando. Algo está reflejando que la audiencia a la audiencia no le está gustando cómo se conduce para los demás en dicho programa. Que también en la frontera, dicen por aquí, Jenny Cardoso, la Jenny, que se están viniendo a la frontera porque es más barata la renta. Ajá. Pues aquí todavía es más fácil porque pueden ir y venir, ¿no? Sí, pues sí. Que de toda la vida, pues los que vivimos en frontera sabemos que trabajar en Estados Unidos para los que llegan a trabajar allá y vivir acá, pues es para ellos así como que súper padre porque pues obviamente siempre, o sea, vaya, tienen la oportunidad de vivir en una mejor casa, ¿no? Porque las rentas en Estados Unidos son carísimas. Entonces, pues eso está pasando ahorita. Gentrificación, dice Livia. ¿Cómo? Gentrificación. Este término. Gracias por el término. Ese es el término que es lo que está sucediendo. Este movimiento que está existiendo de los gringos, gringos, ¿no? Este trasladándose a México. Se están invadiendo. Sí. En la colonia, colonia condesa parece ser que es así ya el pan nuestro cada día. Ya la colonia condesa va a ser gringa. En serio. En serio. La condesa es como, como hipster, ¿no? Como. Es que está muy bonita. Muy cool. Sí, está muy cool. Está muy padre la colonia condesa. Entonces, está pasando todo esto. Entonces, bueno, pues ahora en el caso de Omar, pues digamos que fue un fracaso, ¿no? Pues como en la vida, en la vida a veces hay momentos buenos, momentos malos, decisiones correctas o incorrectas. Se la jugó y yo siento que a lo mejor el regresar y volver a vivir en México y todo como que no le encanta. Entonces, a lo mejor, pues va de malas, va de malitas. Lo que yo diría es, pues no vayas tan de malas porque pues es tu fuente de trabajo. Pues es que luego habiendo tantos que sí le hicieron en Estados Unidos, Eugenio Derbez, Salma Hayek y Demián Bichir, que hay una serie de él que quiero ver en Star o donde era. Ah, no, en la Paramount. Donde está la de vos, ¿eh? Hay una de Demián Bichir nueva. Pues hasta Eugenio, digo hasta Eugenio, hasta Luis Gerardo Méndez. Ah, también. Hasta Luis Gerardo Méndez vive en Los Ángeles y la hizo y ella tiene su productora y todo, ¿no? Pues es que a veces, a veces toman decisiones incorrectas. Nunca se sabe, es un salto al vacío. Entonces, bueno, pues él odió. ¿Cuántos no la, cuántos se fueron y no la hicieron? Y a lo mejor sí es como Eduardo Yañez, ¿no? ¿Te acuerdas que se fue e hizo ahí algunos papelitos con Demi Moore en una película que salía de sombra que pasa? Y en otras que nadie recuerda. Y volvió y pues tuvo que volver a las telenovelas, ¿no? Porque pues allá no la hizo. Exacto. Pati Manterola. Muchos, muchos. Muchos. Ana de la Reguera sigue allá o ya regresó. Ahí viene Ana de la Reguera. Ha sido más lista, ¿no? Trabaja aquí y trabaja allá en el cine, ¿no? Y en series, hasta en la que lleva su nombre. Omar Chaparro no es pesado, dice Abdel de la Rosa. Pues te digo, es que hay gente que está viéndolo el programa y opinan eso. Cada quien tiene una percepción distinta, ¿no? Sí, claro. Acuérdense que el mundo se mueve por percepciones, ¿no? Eso es. Que en Oaxaca también hay mucho gringo, dice Albi Lázaro. Órale. Pues el Cabo también, Cabo San Lucas, ¿no? Ah, no, pues como no hay razón. Desde hace muchos años es zona gringa completamente. Sí. Oye, ahorita les voy a decir porque me están confirmando a alguien que vamos a tener en vivo y va a ser una sorpresa a todo, a todo ahorita. Muy bien. Este, pero bueno, hablando de la máscara, pues ya se reveló que Jinete era José Ron, ¿no? Sí. José Ron era Jinete y pues fíjate que no la pasó bien, ¿eh? No la pasó bien porque parece ser que, o sea, él explica que sí hicieron pruebas de lo de la máscara y movimientos y todo, pero ya la mera hora se estaba ahogando. Y entonces ayer a mí fue lo que me sorprendió cuando le quitan la máscara. Hazte cuenta que era. Volvió a la vida. Él era agua, agua, o sea, era agua, 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 o sea, estaba, se ve, o sea, yo dije, wow, dentro de esa máscara, este hombre estaba sufriendo. Pues sí, efectivamente le sufrió. Es que súmale las luces y súmale el calorón que hay y todo el público. Y hasta le estaban poniendo un abaniquito y no funcionó, fíjate. No. Dentro de la, de la máscara, entonces dice que lo padeció espantoso, ¿eh? Y lo sacaron ayer, le atinaron y sale, y salió, ¿no? Sí, sí. Buenísimo, sin nadie. Claro, dice Valvi Lázaro, ya no está nadie. Ahorita nos platicas. Sí, ahí sigue. Ahorita platicamos. Pero no, a ver, José Ron entonces dice que de verdad le sufrió, le sufrió, le sufrió con la máscara, porque fue una cosa que hubo un momento de que se, o sea, no se la quitó, pero sí como que la levantó para poder respirar, porque además no se la podían quitar tan fácil. Entonces cuando empiezan a decir, oigan, ayúdenlo, porque algo le está pasando. Se está ahogándolo. No se lo podían quitar inmediatamente, porque tenía muchas cosas que lo detenían la máscara en el cuello. No, una cosa, él lo acaba de decir en Instagram, este, o sea, uno nos ve ahí como que, ay, qué padre, pero yo digo que es muy complicado. Esta era porque se estaba ahogando. Imagínate el escándalo que hubiera asesinado por una máscara. Se nos ahoga y televisa el galán de telenovelas José Ron. Y que es el más, el más cotizado en el momento, ¿no? Pues sí, el que todos los productores quieren. Y yo digo que es complicado cuando es esta máscara que lo ahoga, pero también hay otras que son como muy pesadas, ¿no? También, que también es difícil para las mujeres que están dentro de esas botargas andar cargando también. Y cómo que, cómo los convencen de que vayan ahí a la máscara. No sé. Porque esto fue cada domingo, ¿no? Además salen bien poquito. O sea, salen nada. No, pues sí, salen nada y casi se mueren. Imagínate. Ajá. Salieran más, pues sí hubiera tragedias que lamentar. Sí, sí, sí. Sí, a ese es desesperante estar dentro de una botarga. Eh, luego también se destapó a Diego Schoenig. A Diego Schoenig. Sí, Diego Schoenig. Ex-Timbirich. Era un robotcito. Era un robotcito. Un robot. Ajá. Y entonces, eh, también, por supuesto, las redes sociales, pues, se emocionaron por ver a un Timbiriche. Siempre nos emociona ver a un Timbiriche ahí. Y, este, y se conmovió mucho, ya sabes, o sea, cuando le quitaron la máscara, pues, lloró y todo. Y entonces, sí. Aire, oxígeno. Quiero respirar. Estoy vivo. Sobreviví. Bueno, entonces, ahí está. Esto fue lo que pasó ayer. Él, quién es la máscara. En un momento, habrá una llamada sorpresa. Ahorita lo, ahorita se van a enterar. Ahorita se van a enterar. Ok. ¿Qué vas a comer? Dice por aquí el Rey García. No sé. Tal, tal. Vi que, eh, dijo José Ron, él quería estar, él, eh, le gustaba el formato, eh, que no le gustó nada perder. Ah, porque luego dijo que, que al repechaje, que no sé qué, ¿no? Eh, que quiere volver, quiere volver. Pues, no le, no la pasó tan mal con la mascarita, porque sí dijo que, 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 qué onda con el repechaje. Bien. Chavix MX nos manda un superchat, 65 pesotes mexicanos. Dice, hola, chicos, los quiero. Creo que el formato multicámara no gusta y hacer ver muy descuidado el melodrama. Y hace ver muy descuidado el melodrama. ¿Qué le falta a Eva Sedeño? Chicos, dice Chavix. ¿Qué le faltará? Pues otra buena telenovela, ¿no? Como en las que ha estado, en las que, eh, en la, la de Te doy la vida, precisamente con José Ron, y en la última de Que le pasa a mi familia, que también fue un éxito, pero pues ya se fue a hacer malas, y quién sabe si regresé a ser, eh, protagonistas, ¿no? Como que pierden el, el, el protagónico, y adiós. Gritza López nos manda estrellitas de inicio de semana, los extrañé mucho, eh, los extrañé mucho el éxito, y Jesús, gracias por el chismecito, pues así, aquí estamos, Gritza, estuvimos el sábado, y estuvimos el domingo. O sea, que no nos vio, ¿qué? No nos viste esos dos días, porque estuvimos aquí, ahí están los, eh, eh, programas de los dos días que estuvieron buenísimos, los doce. Eh, la Condesa en Ciudad de México es como el Dolores Hidalgo de aquí, de Guanajuato, puros americanos, dice Farilup, también en Guanajuato se llenó de gringos. Bueno, ¿qué está pasando? Pues, eh, pues, y de aquí van para allá, porque de allá para acá, ¿no? ¿Verdad? Claro, las circunstancias son totalmente diferentes. Claro. Ellos no tienen que pasar por el río, ellos no tienen que batallar en sacar papeles, eh, nomás llegan. No, llegan a pasarla de lujo. Tienen la vida resuelta, ¿no? Pero, pues, de aquí para allá es otra la historia, tristemente. Claro, y además estamos hablando de gente que tiene una muy buena posición económica como para trasladarse a la Ciudad de México, que además, pues, es una ciudad, pues, sí, que les ofrece que hay vuelos para todos lados, que les ofrece una gran cultura, un gran movimiento de todos. O sea, es una gran ciudad. Por eso es que se trasladan, ¿no? O sea, vaya, tienen todo. En Ciudad de México tienen absolutamente todo. Las marcas de sus tiendas que les gustan en Estados Unidos estar en esa ciudad. O sea, son tantos factores que evidentemente ellos dicen, pues, acá voy a pagar menos, etcétera. Vámonos para allá. Y está todo, como dices tú, hay los restaurantes que les gustan, los malls que les gustan, las marcas que les gustan, combinado con lo bonito que es lo mexicano. Bueno, pues, tienen todo, ¿no? Lo mejor de dos mundos. Pues, que dejen, que vengan y dejen dolaritos, está bien, ¿no? Sí, o sea, la parte turística es muy padre, porque entonces van a dejar dinero, porque ya sabes, ¿no? Aquí el único pero que se le está viendo, según yo, bien con Luisito Comunica, es que entonces a los mexicanos que vivían en la Condesa, pues, les va a resultar incosteable. Los están desplazando, se va a convertir en una colonia americana. Ajá, ese es el problema. No, obviamente generan este dinero mediante el turismo, pero ese es el pequeño detalle. El gran detalle. Iris Rivera, muchas gracias por tu super chat. Nos mandó dos dolarotes, mi Iris. Saludito, no nos puso mensajes. Dice Finuris Faldiyuda, a Faldiyuda. A mí no me gusta nada Omar Chaparro, siempre está en un personaje, nunca es él. En realidad no se sabe cómo es él en realidad. Fíjate que sí tienes, siento que tienes razón. Siento que él ha vivido de un personaje, ¿eh? O sea, al final sí creo que tiene mucha lógica esto de que no es él, ¿no? No es él, bueno. Sí, creo que sí.